Atención estudiantes, el día que tanto habíamos estado esperando ha llegado. El camino hacia la Copa de los Mundiales de Quidditch inicia ahora. Tus carreras te llevarán a lugares cada vez más grandes y emblemáticos mientras compites por varios campeonatos. Si buscas aún más competencia a medida que mejoras tus habilidades, descubrirás que hay muchas formas de competir contra lo mejor de lo mejor. Con tu esfuerzo constante, talento y práctica, ¿quién sabe? Podrías terminar en el escenario mundial compitiendo por el premio más prestigioso de todo, la Copa de los Mundiales de Quidditch. En las competencias de mayor importancia, puede que te encuentres con algunos rostros conocidos. Y sí, ya sé que a muchos les gusta expresar su personalidad. Animamos a todos los atletas a lucir y elegir el estilo que deseen. Muy bien, suficiente charla. Ahora toma tu escoba y a entrenar. Animamos a todos los atletas a lucir y elegir el estilo que deseen. Animamos a todos los atletas a lucir. Animamos a todos los atletas. Animamos a todos los atletas a lucir y elegir el estilo de una humanidad. Animamos a todos los atletas de la Iglesia. Dus a laición del Apฉ semanticacional, me llamamos a todos los alunoắcEurope Paralas yiskt Zheng Real Trans軍. Tenemos un panorama de la Iglesia. Gracias.